En un control policial municipal de tránsito de la ciudad de Encarnación, un incidente lamentable ocurrió en la madrugada de este domingo. Esto había ocurrido ya amaneciendo prácticamente el domingo, este fin de semana último, 4 y 30 de la mañana aproximadamente. Estamos hablando sobre la calle Kreuzer, cercanía de la avenida Roabasto, en la costanera, entre también la avenida Irrazabal, en ese sector, donde circulaba una camioneta de la marca Chevrolet, color gris, al mando de una persona masculina. En ese momento se encontraba acompañada una dama, no sé si son pareja, no obvio seguramente, y bueno, en ese interim se notaba que esta persona se encontraba en aparente estado de ebriedad, se le sometió a la prueba de alcotés, salió un resultado positivo, alto grado de aliento. En ese momento se le ha comunicado que el vehículo va a ser trasladado porque así está establecido dentro de la Ley Nacional del Tránsito Vial de la ordenanza municipal, más todavía en este caso por el alto grado que salió en el resultado, y bueno, generalmente ahí la gente reacciona, ¿verdad? Porque nadie quiere entregar su vehículo. Y reaccionó este conductor también en contra de los intervinientes, maltrato físico, verbal. Después, más adelante también, le acompañó su acompañante, su pareja aparentemente. Muy agresivo ellos, así como ya mencioné, se le llamó a la Policía Nacional, se tuvo que utilizar la fuerza para poder detenerle a esta persona, y bueno, posteriormente ya en comunicación con la fiscal de turno, en este caso, la doctora Griselda González, quien dispuso la detención de esta persona, fue trasladada a la Comisaría Cuarta, el conductor, y su acompañante, la Comisaría de Mujeres, y bueno, todo el procedimiento del rigador que corresponde al vehículo fue trasladado al corralo municipal, en este momento se encuentra acá, a disposición del jugador de asfalto y del Ministerio Público en este caso. Nombre de la persona involucrada, el conductor es Jorge Daniel Benítez, una persona mayor que en el momento de la intervención no presentó licencia a conducir, sí presentó una habilitación municipal de su camioneta, una camioneta chapa número de larga FZ 489 Paraguay, marca Chevrolet, modelo S10, color plata, su acompañante, en este caso, la dama es Daisy María Dávalo Barbosa, quien se encontraba también a bordo de esta camioneta. El procedimiento se ha hecho como corresponde, se ha informado al Ministerio Público en tiempo y forma. El inspector principal, Roberto Figuereo, fue el más afectado de una manera de decirle, porque tuvo algunos rasguños en la cara, unos golpes también, de parte de esta pareja, y bueno, en realidad, todos fueron agredidos, pero son agresiones leves, prácticamente para nosotros normal en estos casos, de que cuando de repente... Pero que no tiene que suceder. No, no debería suceder. La violencia en ningún momento no es buena para nadie. Evidentemente, lo que nosotros buscamos es simplemente, inclusive, evitar inconvenientes mayores a esto. Y bueno, lastimosamente, así como ya hemos hablado, en principio nos encontramos a veces con personas con este tipo de conducta, y bueno, son parte de nuestro trabajo, de nuestra actividad, pero de hecho es que también demuestra cuál es la situación natural, pareciera ser muchas veces en horario nocturno, de lo que nosotros pasamos en los momentos que hacemos los trabajos en la vida pública. La conducta violenta para nada es recomendable. También el estado en que se encontraba, evidentemente, es una persona peligrosa para cualquiera, para un tercero, para lo que ocupa en la vida pública, en cualquier momento puede ocasionar un accidente, ya con el grado de alcohol que tenía en ese momento. Así que creemos nosotros que mediante ese procedimiento hemos logrado sacar de circulación a una persona peligrosa y por lo cual también pudimos evitar cosas mayores que podía haber sucedido acá en la ciudad. Un efectivo de esta dependencia fue agredido por una dama, de lo cual al realizarse el alcote dio como resultado positivo, en lo cual el vehículo fue intervenido, el conductor trasladado a la comisaría cuarta y a la dama en la comisaría de mujeres. El vehículo Chevrolet de color plata, chapa B larga FZ 489, fue depositado en el corralor municipal, donde tuvo intervención también de la Fiscalía y la Policía Nacional.